La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, jueves 3 de diciembre, primera semana de Adviento. Hoy la iglesia recuerda a San Francisco Javier Presvítero. Saludamos precisamente la parroquia en la que está el padre que hoy presidirá la Eucaristía, culminando sus patronales en el día de hoy. También queremos saludar a quienes nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM, en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Vamos a orar por todas las personas que nos han pedido oración. Sus intenciones se las presentamos al Señor, y muy en especial por la familia, por los desempleados, y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Encomendamos al Señor, el alma de Anthony Mañón, Fabio Ernesto Alduey, Ramona Perdomo, Feliciana de León, Úrsula Hernández, Pedro Pascual de León, Morayma Suárez, Felipe de los Santos, Rosaura Guzmán, Lidia de la Rosa y Vicente de la Rosa. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Daniel Zorrilla Ramírez, de la Parroquia San Francisco Javier, que como dije, hoy culminan sus patronales en el sector Buenos Aires Herrera. El Padre Daniel pertenece a la congregación de los Padres Voluntas Day, así es que gracias por aceptar nuestra invitación, sus intenciones, y la de las personas presentes, también se la presentamos al Señor. Puesto de pie, y con el canto de entrada, iniciamos la Eucaristía. Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Para celebrar esta celebración en honor del gran misionero, un gran hombre que entregó su vida al Señor, para que también tú hoy te comprometas también a ser promotor y guía de la palabra del Señor. Cuánta gente necesita que muchos, San Francisco Javier, decidan hoy anunciar. A veces no lo hacemos, por eso vamos a mirar nuestros corazones y pedir perdón a Dios por no cumplir con la misión de evangelizar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virle, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Amén. 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 Lectura del Libro de Isaías Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada. La humilló, la humilló hasta el suelo. La arrojó al polvo y la pisan los pies, los pies del humilde. Las pisadas de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando, hermanos y hermanas, esta fiesta, esta memoria, en medio de este maravilloso tiempo de gracia que el Señor nos regala, tiempo de preparación, tiempo de aliento, de venida. Qué hermosa oportunidad, hermanos y hermanas, para entrar en este encuentro profundo con el Señor. Hoy el Señor nos invita a través de la vida de este extraordinario misionero, pequeño en estatura, pero grande de corazón y de celo por la conversión y el encuentro de los hombres con su Dios. San Francisco Javier, aquel joven que, ilusionado, tiene una experiencia terrible en la universidad. Y eso hace verse cuenta que nada de lo que hay en la tierra hay que aferrarse y darle el corazón. Ver uno de sus grandes maestros, enfermos, que iba a morir. Y eso, el que lo tenía como tanta ilusión, lo hace dar un giro en su vida. Tú, hermanos y hermanas, hoy yo no sé en qué está poniendo tu confianza y tu seguridad. Si no la pone en Dios, te va a encontrar con un gran fracaso. Y aquí en el evangelio están dos hombres. Podría poner una mujer también, o un joven, que va construyendo su casa. La diferencia de construir la casa. Uno, sobre arena y otro, sobre roca. Yo no sé, hermanos y hermanas, en qué está construyendo tu casa, tu vida. Si la está construyendo sobre Dios, te felicito. Si la está construyendo sobre las cosas banales de esta vida, podrá un éxito fracaso, no podrá disfrutar de la vida. Aquí hay dos experiencias maravillosas. La casa, la diferencia. Las pruebas, las angustias, los dolores, las dificultades, nos vienen a todos igual. Buenos, medio bueno, y malo como la gente dice hoy. Pero no es así. La experiencia de la vida nos va dando la razón. Por eso no tiene nombre aquí. Para que te pongas tú y yo. Somos hoy los que tenemos que construir nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. Hermanos y hermanas, si todavía no ha empezado a construir tu casa, todavía hay tiempo para que entre en él y te deposite en él, en aquel que te ha hecho, que te ama, que te conoce, que ha confiado en ti. Ha puesto todo su obra maestra eres tú. Y Dios confía en ti y ha puesto todo en ti. Por eso reflexiona un poquito y mira a tu alrededor. Tenemos una experiencia maravillosa hoy en el mundo que nos hace ver que nada nos sostiene. El mundo hoy está pasando por una situación tan difícil. Todas nuestras seguridades se han ido abajo. Como bien dice la lectura de hoy, lo pisan. Lo que estaba tan alto, lo que creían tan poderoso, hoy no encuentran qué hacer con un pequeño viro invisible. Pequeño que no se puede ni ver. Cuando el hombre había construido toda su seguridad en grandes balcos, grande bomba, grandes terminaciones para acabar con la humanidad, ahora todo esto no nos sirve de nada. Por eso es una experiencia hermosa para que tú y yo recapacitemos. Construye tu casa sobre roca, hermanos y hermanas, no sobre arena. Si la construye puede ser libre, yo no doy una libertad para que tú hagas con ella lo que quieras. Puede construir sobre arena si quiere. Tú no vas a tener el fruto y el éxito que Dios espera. Nuestra libertad la podemos usar para el bien o para el mal. El hombre toma esa decisión, tú la puedes tomar. Por eso hoy el Señor te invita a que deje de pensar tanto en ti y empiece un poquito en los demás y construya tu casa sobre la roca para cuando vengan las pruebas. Las pruebas como han venido hoy, ¿quién pensaba que en este 2020 íbamos a tener una situación como esta? Ocho meses, nueve meses encerrado cuando el hombre creía que no podía aguantar esto. No estás diciendo una palabra bellísima de esta esperadencia para que se den cuenta quién es que te ama, quién es que te quiere, quién es que está contigo en los momentos difíciles, tu familia, tu hogar, lo tuyo, los amigos, las amigas ya no están contigo. Por eso tu hogar, la roca, la prueba y el viento significa la fuerza que viene, que salen de dentro de ti y de fuera, te pueden invadir y pueden querer acabar contigo con todo lo tuyo. El agua son elementos de naturalezas invencibles, una fuerza extraordinaria, pero si en el agua no se puede vivir, sin el viento tampoco. Somos como una paradoja, una contradicción, el agua es impresionante para la vida y el viento, el aire, pero si es de más, no la quita. Por eso todo lo demás nos hace daño, tenemos que tener un equilibrio en la vida, en lo que hacemos. Hermanos y hermanas, despierta, viene el maestro y quiere encontrar que tú hayas hecho tu casa sobre roca y no sobre arena. El Señor te bendiga. Amén. Tenemos de pie y vamos a orar al Señor, presentarles nuestras necesidades, nuestras súplicas. Para que abriendo las puertas de par en par, la iglesia sea la casa común de todos los hombres, donde se dispense generosamente la redención que nos trae el Emanuel, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, confiando siempre en la fidelidad de nuestro Dios, el Santo Padre, los obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas, proclamen con convicción que en Jesús está nuestra fuerza y salvación, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, dador de todo bien, conceda a todas las naciones, especialmente a las más pobres y marginadas, la prosperidad y la paz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, acoge estas súplicas que te hemos presentado y las que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones. sea tu presencia por tus ángeles, por Cristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra gusta inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres triunfar. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres triunfar. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres triunfar. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres triunfar. orar, hermanos, para que este sacrificio, mío y también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe los dones que te presentamos en la memoria de San Francisco, Javier, y concedernos que, así como él llegó a tierras lejanas, impulsada por el deseo de la salvación de los hombres, también nosotros, dando testimonio eficaz del Evangelio, sintamos la urgencia de llegar a ti con todos los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios, todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insignia ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo, sin cesar. santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad, donde pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santas y venerables manos y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, santo, santo eres. Gloria a ti, Señor, bendito sea mi Dios. Gloria a ti, Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor, bendito sea mi Dios, gloria a ti, Señor. hermanos y hermanas, aquí está Jesús, su cuerpo y su sangre, ya no es pan ni vino, sino Jesús, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que te ha creado, que se hace comida ahora para entrar dentro de ti, aquí está hermanos, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con este obispo, Francisco Soria y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concélele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo daos un signo de paz. cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Jesús pan de vida que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la danos la paz danos la este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna amén comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén caminando hasta tu encuentro por el sendero del amor flores y aves sobre el viento se gozan con su esplendor caminando caminando hasta tu encuentro por el sendero del amor y una voz desde muy dentro clama Cristo es el Señor mi gran Dios vienes a mí en pan de amor y el vino de mí mi gran Dios vienes a mí en pan de amor y el vino de mí todos juntos como hermanos compartimos tu perdón y a ti más nos acercamos al llegar la comunión todos juntos como hermanos compartimos tu perdón y tomados de la mano el recelo se hace amor mi gran Dios vienes a mí en pan de amor y el vino de mí mi gran Dios vienes a mí en pan de amor y el vino de mí oremos oh Dios que tus sacramentos enciendan en nosotros aquella saliente caridad que inflamó a San Francisco Javier por la salvación de las almas concédenos que viviendo más dignamente nuestra vocación consigamos con él la recompensa prometida a los bienes beneficios y servidores de Jesucristo tu hijo nuestro Señor bien hermanas y hermanos estamos ya llegando a la parte final de la Eucaristía en este jueves 3 de diciembre queremos darle gracias a Dios por su sintonía a los que nos siguen por la radio la televisión por ese apoyo por las personas que nos hablan de lo que significa para ellos esta Eucaristía oren mucho por estos medios de comunicación por quienes trabajamos en los mismos para seguir haciendo la voluntad del Señor hoy le agradecemos a nuestra hermana Jocelyn que ha estado proclamando la palabra de Dios al hermano Cristian Jiménez que nos ha acompañado en la animación musical y al padre Daniel Zorrilla Ramírez que ha venido de la parroquia San Francisco Javier que hoy están de fiesta ya padre Buenos Aires Herrera así que ese saludo a esa feligresía y gracias padre por aceptar la invitación gracias gracias a ustedes por confiar y invitarnos a participar vamos a recibir la bendición ahora el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes permanezca para siempre Amén con gozo y alegría pueden ir en paz Demos gracias a Dios vamos a preparar el camino del Señor vamos a construir la ciudad de nuestro Dios vendrá el Señor con la aurora Él brillará en la mañana pregonará la verdad vendrá La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Arquidiócesis La Arquidiócesis La Arquidiócesis La Arquidiócesis